Don Ruperto, hace 27 años atrás me tocó conversar con usted en su casa número uno que era el gimnasio, ¿se acuerda? Por supuesto. 27 años atrás. Y hoy día, 27 años después, ya un poquito más usados los dos, estamos aquí en su segunda casa. En la casa de la Carmelita. En la casa de la Carmelita. Sí. En primer lugar, desearle un feliz día. Así pues, gracias. Porque usted es el principal actor durante muchos años de esta actividad. Mi día es justamente, se lo dedico a ella. Exactamente, su día lo trabaja para la Virgen de la Carmelita. Exactamente, claro. Se lo merece. Oiga, don Ruperto. Dígame. Bueno, todo este material siempre queda para las futuras generaciones. Cuando nosotros no estemos, esperemos que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, los quintanos de corazón que vayan quedando en esta tierra, sigan resguardando y protegiendo estas tradiciones que son parte esencial de la raíz de nuestra historia. Exacto, exacto. Cuéntenos de la historia de este monumento. Bueno, la historia viene siempre de lo que fue este gran hacendado que llegó acá, don Daniel Oltusa. Era un hombre muy devote y justamente esta persona fue muy diferente a los hacendados comunes y corrientes que han construido de explotadores y cosas así, porque este hombre se dedicó mucho, por lo que no decían los hueles, era un caballero. Más social. Social y preocupado de hacer, realizar cosas, porque del hecho, aquí cuando llegó al fondo Cailloma, hizo mucho adelante para, impulsó mucho adelante para esta comuna. El hecho de que construyó la turbina generó electricidad, el primer alumbrado rural que hubo aquí en, bueno, se dice que en la sexta región, en Chile. Y de eso iluminó el pueblo de La Quinta y Huacargue. También trajo acá el parque Cailloma, que fue de los 12 parques particulares más famosos en Chile, porque trajo variedades de todo el mundo. Porque este señor viajaba mucho a la costa mediterránea sur. Entonces, de las partes donde andaba, traía variedades de árboles y hizo, como le digo, un parque precioso ahí. Un parque precioso, don Ruperto. Nos vamos a saltar un poquito como para hacer una observación, un parque que a lo mejor ya debería ser público, ¿no? Debió. Si las autoridades hubieran pensado en eso. Se perdió la oportunidad cuando, justamente, se realizó en el año 65, el primer festival por otro, y se abrió con esa intención que se iba a comprar. Pero lamentablemente no lo compraron y perdieron esa oportunidad porque han tenido un lugar precioso. Qué mejor que hubiera estado ahí la municipalidad. Sí, pero bueno, eso es un... Ya pasó ya. Don Ruperto, volvamos a la historia del monumento. Yo entiendo, usted me confirmará, que en 1906 hubo un terremoto muy destructivo en nuestro país y la familia del señor Hortusa no estaba en Chile. Cuéntenos esa parte. No, estaba acá en Chile. Claro, y que justamente se encontraba en Valparaíso porque allá tenía su gran mansión, don Daniel Hortusa. No estaba acá en Quinta, entonces. No estaba en Quinta, claro, porque tenía aquí su hacienda y allá en Valparaíso, como también tenía el Fundo Petrer en Pichilemo. Por eso la avenida principal se llama Daniel Hortusa, en Memoria del. Bueno, este señor el 6 de agosto del año 1906, de este gran terremoto que asoló la zona central. ¿1906? Claro. Asoló la zona central, Valparaíso quedó prácticamente en el suelo y grandes incendios. Y él, como era muy devado a la Virgen del Carmen, en ese momento que se produjo el terremoto, su familia se encontraba en su palacio. Y él estaba afuera de los jardines. Y en ese momento él se encomendó a la Virgen del Carmen por su familia. Y en eso que sale la familia, el palacio se viene a suelo. Entonces, después, cuando llegó aquí a la Quinta, lógicamente, junto a sus connotados vecinos de aquella época, y le dirigió este santuario. Cuando llegó don Ruperto, seguramente llegó semanas después, porque en ese tiempo el viaje era... Exacto, porque esto lo comenzó en 1907, a hacer la erogación para... para levantar este santuario. Entonces, él inmediatamente encargó la imagen, que es de fierro, que pesa más de 500 kilos. Y la idea de él era... ¿De Francia? De Francia, ya, lógicamente. Como tenía gente conocida por ella, la encargó allá. Y cuando la trajo, la intención era poner aquí, en la cumbre del cerro, en la cima de este cerro. Pero lamentablemente, por las pendientes que hay, los huellos no pudieron subir con la imagen. Entonces, don Daniel contrató al ingeniero Estalilado Pizarro, y él empezó a visualizar aquí, a romper este cerro, y a hacer aquí el santuario. Y a construir el santuario como a mitad de cerro. Exacto, pero el santuario no es como, o sea, lo hizo en aquel tiempo, porque quedó en bruto nomás. No había esto que le hicieron los... Estos pavimentos, no. No, estas barandas, esto, como se llama, y las gradas. Esto lo hizo el padre Juan Bautista. Los murallones no existían. No, 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 era simplemente así, incluso estos caminos eran de tierra nomás. Y en el año 51, con el padre Juan Bautista Vinci, de la primera misión italiana que llevaba, él le hizo el templete, como asegurada, y las gradas aquí al santuario. Bueno, pero la idea esa de la erogación partió de esa, como sea, una manda que prácticamente hizo, por su familia que se salvó de ese terremoto. O sea, que la Virgen protegió su casa, su gente, y toda esta zona. Y aquí mismo, aquí mismo también, Piquita Tico, cuando llegó, no había ningún problema, porque en ese tiempo ningún daño, como no ha habido nunca más aquí, de cada terremoto que hay es un daño inferior, entonces ha sido muy protegido. Bueno, todo lo asociamos por la imagen que tenemos, por la fe que tiene el pueblo a su carmelita. ¿En 1909, entonces, se inauguró? En septiembre, el 19 de septiembre de 1909 se inauguró. En este momento está cumpliendo, ahora en septiembre cumple 110 años, y que esperamos que se celebre como corresponde. 2019, 110 años. Y en estos 110 años de historia de este monumento tremendo, que está metido en el corazón de nuestro pueblo, lógicamente ha ido caminando con la historia del pueblo, ¿cierto? A partir de lo que aquí pasó. Pero claro, aquí han habido grandes eventos, porque desde que ya se comenzó, se eligió este monumento, lógicamente se fortaleció más lo que fue la fiesta del Carmen. Ya vinieron ahí las bandas en esos tiempos, los juegos artificiales, rústicos, como sea, porque también hay tradiciones ahí, pues de estos de los 21 cañonazos, las salvas que se... ¿Cómo se pegaban los cuetazos? Saludos que se hacía el pueblo a la caminita, a las 6 de la mañana empezaron a disparar las bombas, que eran caseras, que empezaba Don Manuel León y Don Manuel Flores y otros vecinos, parece, se juntaban ya en el parque, y de ahí venían tirando las bombas por el camino, y las hacían ellos rústicamente con pólvora y azufre. Así partieron. Y hubo un periodo que ni siquiera había esto, entonces había, ¿cuántas se llamó? Después usábamos nosotros cuando cabros chicos, calvuros, con tarros, que le echábamos un poquito de agua, o lo escupíamos y reventábamos, como eso produce gas, así, pues rústico. Después ya vinieron los cazadores a disparar en la mañana, a las 6 de la mañana, con su escopeta. Y ahora no, para ahora ya se usa toda una tecnología moderna, gracias a que hace 16 años nos hicimos muy amigos de Don Héctor Acuña, que es dueño de la fábrica Hong Kong de Rengo. De la isla. Claro. Y ahora justamente sigue el hijo de esa tradición de apoyarnos. Y justamente hoy día también le trae un espectáculo pirotécnico muy lindo, un homenaje que se va a hacer al padre Pío Giovanni. Me imagino. Un hombre que hizo mucho por la niñez, por los niños más abandonados de Chile. Exactamente. Oiga, si bien, lógicamente, la fiesta tiene un origen en la fe, en lo religioso, pero yo siento que a esta altura ya ha traspasado lo religioso, si es que se puede traspasar ese ámbito. Porque más allá de que la gente venga o no a la iglesia, o no a la iglesia, o no a su fe, la Virgen del Carmen es intocable para el pueblo de Quintana. Pero por supuesto, yo siempre tengo un ejemplo que figura hace tantos años que hubo gobiernos católicos y a nadie se le ocurrió tener un día especial para la Virgen del Carmen. Y bueno, la señora Bachelet, cuando estuvo ella, tomando ella su imagen, visualizando que iban enormes cantidades a los santuarios y vio que este pueblo era realmente mariano, mariano, sí, el norte, de todas partes. Entonces, ella decretó este día feriado y justamente nosotros lo realzamos con todo, con procesiones, colmisa, porque el pueblo se manifiesta aquí. Y Quinta debe ser de las fiestas más grandes de homenaje a la Virgen del Carmen, ¿cierto? No, y aquí se hace presente. ¿Más rato en la noche? Claro, se hace presente porque esto viene de tradiciones, porque aquí se marcó una angelización muy grande años antes, cuando se hizo esta casa de ejercicio, que aquí esta casa de ejercicio fue a donde realmente creció el pueblo. Cuando se construyó... De aquí se armó. Exacto. Claro, así que por eso, don Tomás Algo Medo, que fundó esta casa de ejercicio, prácticamente él fue el que fundó este pueblo, porque al construir esto, se fueron anexando las casas y al frente se construyeron las casas de la Hacienda La Quinta y Cayoma. Entonces, de ahí partieron ya la evangelización muy fuerte, porque ese hombre estuvo 50 años aquí, don Tomás Algo Medo. Tomásito Algo Medo. Tomásito, en la época todos nuestros abuelos lo catalogaban como un verdadero santo. Entonces ya, después vienen los salesianos, y para qué decir, cuando llegó la misión italiana, en el año 46, fortalecieron más lo que es todas estas tradiciones. Pero aunque hayan habido buenas administraciones o malas, el pueblo se manifiesta hoy día. Porque hoy día por lo menos son 4.000, 5.000 personas que llegan aquí en la noche a agradecerles. Bueno, todos los días le están agradeciendo, pero más que se manifiestan aquí en la Eucaristía en la noche. Estaremos más rato acá. Sí, lógico. Oye, para terminar, don Roberto, su vida como persona, como ciudadano de nuestro pueblo, como hombre público, porque usted ha sido un hombre público, sin estar metido nunca en política, pero ha sido un hombre público del deporte, de la recreación, de la cultura, del resguardo del patrimonio local. Para usted como persona, su familia, ¿qué ha significado la Virgen del Carmen? Todo. Realmente, sí. Yo viendo las historias de mi hija, y esto me impregné porque me encontré con documentos de mis abuelos que pertenecían a las cofrerías de aquellos años. Mi abuelo pertenecía a una pequeña banda, la banda que tenía aquí la parroquia, que le daba realce a todas estas fiestas. Y después me encuentro con unos diplomas de las cortes de la Virgen del Carmen, ¿qué se llamaba? Del año 33. Entonces, que eran mis abuelos, después vinieron mi mamá. Entonces, ahí nació, y justamente, aquí donde estoy parado, me acuerdo que el padre este año tenía 11 años, y me mandó a trabajar por primera vez aquí, a regar, porque en el verano nos da trabajo a los que estudiamos aquí en la escuela de Nielo Tursa, y de ahí me fui impregnando desde el huelpo, que para mí es el apostar, el apostar de Quinti, y lógicamente, es una cosa patrimonial que tenemos. Y que hemos tratado nosotros, las comisiones del pueblo de cuidarlo, si nosotros lo hemos cuidado, la gente, lo que tenemos fue por esto, lo hemos cuidado a través del tiempo. Oye, ese trabajo de regar don Ruperto, usted lo mantiene hasta el día de hoy. Exacto, porque yo así, yo le digo, con botas de goma, bien aperado. Es que el 2004 nosotros tomamos, fue una comisión que se formó, porque este santuario está realmente en un desastre, se está cayendo a pedazos, esto era un basurismo, y una vez yo estando aquí me dio vergüenza cuando venían turistas a filmar y yo encontrábamos, dije, no puede ser que se estén llevando un recuerdo de este pueblo con esta clase de cultura, así, ¿cómo? Y ahí armamos un grupito de personajes de acá, hola, por ejemplo, don Florencio, la señora Ana Ramírez, claro, gente, la señora María Fran, nos juntamos y fuimos a hablar con el padre, que no se te importa el padre de Tevitar, que nos acogió muy bien y nos incorporó a la parroquia como grupo, le propusimos que el 2009 era el centenario del santuario y que queríamos emprender una campaña para restaurarlo, hacerlo de nuevo, porque estaba cayendo ese pedazo, si se llovía, era un lástima, y aquí él nos acogió y salió esa idea y en eso uno de los cofrades que era Rafael Verdez, un día nos ha llegado y dijo, oye, no nos preocupa más, yo le voy a hacer la casita a la Carmelita porque me ganó una promesa que le hice, me la ganó, yo se la voy a hacer y ahí seguimos, seguimos, después nos costó un mundo conseguir que vinieran a regallar hasta que logramos tener nuestra propia motobomba y nosotros hemos hecho las cosas así, que a veces uno golpea puertas por todos lados, cuando llega el día 16 de julio de cada año don Rupert, es inevitable, no solo porque se va ahora feriado, antes no lo era, es inevitable partir acordándose de la Virgen del Carmel y en el caso particular yo siempre me acuerdo de usted, de mi tío Hugo que falleció hace unos años, bueno, él también nos lo involucró en esto, y el resto de personas que siempre nos hablaban, uno de niño siempre yo estuve bien, andaba con los mayores barrando la oreja siempre, la señora Nana Saavedra que usted también, gente que ya se nos ha ido y que han aportado tanto y que todavía ha hecho de menos que algún pasaje lleve el nombre de algunas de estas personas queridas que se han ido que han aportado a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, yo también eso he rescatado yo el patrimonio de toda esta gente de tener su fotografía que a veces las expongan las exposiciones y un poco lo que es el recuerdo es lo que hizo esta gente por eso hoy día mismo yo le preparé todo este homenaje al padre Pierre porque vi que se lo merece por un hombre que hizo tanto aquí en Chile que venir de afuera el que más dejó huella de los sacerdotes entonces entonces que se terminara así sin recordarlo no entonces yo en esa parte soy a pesar que me he hecho gente encima que no les gusta estas cosas que revivan historias pasadas no, pues yo lo hago y lo voy a hacer siempre y voy a tener eso en control yo me pongo un poco rebelde cuando veo situaciones así que quieren destruir una historia de gente que ha hecho tanto por este pueblo especialmente por nuestros niños estamos Roberto muchas gracias nuevamente por esta conversación 27 años después en cámara porque siempre conversamos y lo felicito porque yo he estado viendo unos capítulos que están muy bien hechos y que mucha gente tanto desde Iguacagua por su lado me dicen oye pero que bueno que hayan rescatado esto porque mire aquí es la amiga de Hugo Cácer si muy amiga si así que que bueno cuando uno también se ve en la imagen escucha ya han pasado tantos años esto es lucho claro que bueno que ustedes lo rescaten porque también ustedes son parte de esta familia en honor a la verdad y en justicia hace 27 años hicimos ese video los costos porque los costos nomás los pagó la municipalidad en la época convencimos al alcalde de la época para que nos apoyara la idea era usted apoyó mucho era nuestra que se yo pero no teníamos plata para sacar los cassettes ¿se acuerdan? los video cassettes de HS grandes yo me acuerdo que puse el jugón rojo y que estén andaba con el hubo entrevistando claro porque era bonito que se quedan mire porque lo que valió es de haber hecho eso para ahora estas nuevas generaciones en honor a la verdad esos 50 video cassettes se perdieron o a lo mejor en alguna casa debe estar por ahí pero un día usted me llama y dice mire lo que encontré afortunadamente gracias a usted pudimos rescatar ese material nada de coincidencia en la vida nada por algo será claro y yo cuando también rescate muchas cosas del padre Pierre inmediatamente las hice ahora en este homenaje que le vamos a hacer esta noche en un relato bonito cuando lo escuché anoche me emociona don Roberto una vez más agradecido y felicitarlo por lo que usted está naciendo por nuestro pueblo a usted todo el reconocimiento don Roberto gracias gracias